Comencé a hacer ejemplares únicos a finales de los 80, ya Vigía había comenzado su vida artística. He continuado haciéndolo de manera irregular, diríamos, ¿no? Para seleccionar el texto de un libro único tiene que ser bien entrañable para mí. Textos que me estén diciendo muchas cosas a mí, pero que a la vez me estén provocando la necesidad de decir otras cosas con ellos. El primer elemento en el que pensé cuando encaucé este trabajo ya conceptualmente fue en un yugo. Este yugo que usan los bueyes, que se usa para arar las tierras, ¿no? Y para poder tener a la pareja de bueyes unida, unida en una dirección. Amo a mi amo, pero todas las noches, cuando atravieso la vereda florida hacia el cañaveral, donde a hurtadillas hemos hecho el amor, me veo cuchillo en mano desollándolo como a una red sin culpa. En sordecedores toques de tambor ya no me dejan huir ni sus quebrantos ni sus quejas. Las campanas me llaman. Cuando hablamos de un libro único, hablamos de un libro que yo construyo. Es decir, escojo un texto y hago un libro que tiene un soporte plástico muy fuerte, pero ese libro no va a ser repetido. Es decir, es un libro objeto. Hay un objeto o un grupo de objetos que yo voy a unificar con los que voy a trabajar y a los que le voy a añadir de manera orgánica también el texto de un poema, el texto de un cuento. Y lo voy a convertir en un ejemplar único que no se va a repetir, que no se va a reproducir doscientas veces como los libros de vigía. Es un objeto puramente artístico de colección, de exposición, que se comporta como un cuadro, como una escultura.